Seguir adelante en el camino y bueno, lucha y hasta estudiar mucha pedagogía porque nosotros técnicos y electricistas somos muy técnicos, muy prácticos, muy abstractos se llama. Entonces esta, digamos, profesorada es todo teórico, todo ciencia de la educación. Y a estudiar, y a estudiar, y a agarrar los libros, y los autores, y qué dice el autor. Yo digo, no, ustedes no digan nada, el autor tiene que decir, te dicen, ¿viste? Entonces vos querés participar. Vos querías hacer conexiones eléctricas, querías armar. No, no te dejan. Y acá tenés que sentarte a estudiar. Entonces era, entonces un desafío grande. Más que nada, y concreté eso el año este, que cumplí 64 años. Me acuerdo de los cuatro años, cinco, miel, todos los días. ¿Verdad? Dos cucharadas de miel con el mate. Era asmático también. ¿Estamos? Muchas frutas, todos los días, de los cinco años. Todos los días frutas, necesito la fruta. Y no lo frito, no esto, no lo... Claro, tenés una buena calidad de vida. No sé, pero no frito. En cuanto a la alimentación. Claro, pero naturalmente, nadie me dijo, mirá, tenés que adelgazar. Estoy gordo, pero no es para eso. Y la ventaja que tengo para estudiar todo eso, nunca me cansé. Nunca me dolieron los huesos, nunca la cadera y todo. Y ocho horas son. Porque eran las dos de la tarde hasta las diez de la noche, viernes. Y el sábado a las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Y la gente hoy en día está encerrada, ¿viste? No sabe cómo escapar al problema, el desafío. Y yo creo que esto, las dificultades, no te tienen que superar a vos. Vos las tenés que superar. No estoy apurado en la vida. Que es otra cosa, desde que nací. Y lo llevo, no es que estaba apurado, apurado. Como le digo a mi mujer que voy a vivir hasta los 90 años, que me espere 30 años más para disfrutar. No, no, no.